Es un evento previo al festival que será en octubre para que la gente vaya calentando motores, que se vayan entrando en el ambiente que tenemos aquí en Casa República del festival que será en octubre. Es una clase especial, es para conmemorar el Día Internacional del Yoga. Cada vez hay más practicantes de yoga, cada vez más la gente está buscando el bienestar, no nada más físico, también emocional y mental. Entonces, pues bueno, el yoga es una herramienta excelente para lograrlo. Los invitamos el próximo 6, 7 y 8 de octubre aquí en Casa República a Ascent Fest. Es el primer festival de yoga internacional en Saltillo. Vamos a tener muchísimos maestros invitados, vale mucho la pena, los esperamos aquí. Los boletos ya están a la venta, nos pueden buscar en Facebook como Ascent Fest. En Ascent Fest va a haber pláticas de yoga, va a haber talleres de técnica de yoga, va a haber clases de diferentes estilos de yoga con maestros distintos invitados, tanto de Saltillo como de México y de otros países del mundo. Para RCG Informa, Carlos Hernández.